Y se trata nada más y nada menos de El Chivo. ¿De El Chivo? Tú hiciste un anuncio con él. Varios. Estamos hablando del señor Lubezki. Ahora que los Óscares están en la puerta de la esquina, ¿o cómo es? A la vuelta de la esquina, gracias, Luzma. Vamos a conocer a este mexicano chingón. Su gran ojo y su pasión por la luz, manejada con genialidad, han hecho que este cinepotógrafo mexicano sea reconocido en varias partes del mundo. Emanuel Lubezki Morgenstern nació en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1964 dentro de una familia vinculada al cine. Sin embargo, El Chivo, como lo apodan, no quería dedicarse al cine en un principio. Él quería ser fotógrafo de imágenes fijas, por lo que trató de inscribirse en una escuela de arte para aprender el oficio. No obstante, un conflicto estudiantil cambió su vida. El instituto donde quería estudiar sufría huelgas constantes y el joven se inscribió entonces en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEK en la Ciudad de México. Y unas semanas después, ya se encontraba filmando con una cámara Super 8. Actividad que lo dejaría cautivado. Los trabajos más reconocidos de Lubezki en México son las cintas como Agua para Chocolate de Alfonso Arau, Bandidos de Luis Estrada y Tu mamá también y solo con tu pareja de Alfonso Cuarón. En Estados Unidos, la primera colaboración importante de Lubezki fue junto a Ben Stiller en su ópera prima Una dura realidad. Posteriormente en el filme, conoces a Joe Black de Martin Brest y la leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton. Para Emanuel, el chivo Lubezki está claro que sin luz no hay película y siempre ha expresado que se trata del gran caldo que soporta toda esta sopa que llaman cine. Lubezki cree que es posible hacer un filme sin sonido o música, pero jamás sin una iluminación adecuada, pues esta puede hacer la diferencia entre sumar un público empático o uno apático a la lista de espectadores. Las sociedades de cineastas de Gran Bretaña, México, Italia y Australia lo han premiado por lograrlo. Las asociaciones de críticos de Berlín, Londres, Nueva York, Venecia, Tokio, Mar de Plata, Los Ángeles y La Habana se lo han aplaudido. Y la Academia de Estados Unidos, dividida en prensa, críticos y gente de la industria, no ha hecho más que reforzar la idea de que Emanuel Lubezki es hoy uno de los cinefotógrafos más importantes de Latinoamérica. Además, Lubezki ha sido ocho veces nominado al Oscar, ganando en tres ocasiones, convirtiéndolo en el mexicano con mayor número de reconocimientos de la Academia por su trabajo como director de fotografía en Gravedad, Berman y El Renacido. Por eso Emanuel Lubezki es un mexicano chingón. ¡Bravo! Te voy a decir algo, tuve la oportunidad de conocerlo porque sí, tuve la oportunidad de hacer dos comerciales con él y su calidad humana es increíble, el cómo trata la gente, el cómo te habla, el cómo te explica y eso yo lo valoro muchísimo, siempre de la mano de González y Señorito, tú imagínate. No, guau, guau, qué increíble. ¿Cómo es que no lo tenemos en el foro? Es mi única queja, caray. ¿Cuándo lo invitamos? Porque aparte qué guapo, ¿no? Y talentoso, pero guapo, pero triunfa, pero qué barro. Si pudiese venir, pudiese ser a la puerta de la esquina, ¿verdad? Ándale, puede ser, pero fíjate, Paulina, que también quien me gustaría que venía a la puerta de la esquina es Maluma, ¿a poco no? Imagínate, Maluma, Ricky Martin y J-Lo estuvieron todos en el mismo escenario, no tienes idea la fiesta que armaron, Pau. Ah, sí. Y no te invitaron. ¿De quiénes iríamos con ellos? Yo quisiese saber, Roberto, ¿tú sabes algo del tema? Gracias.